Por supuesto que le quiero agradecer muchísimo a mi Yuriria Sierra que esté en su cabina, porque es su cabina, y a mi querida y admirada, y bueno, todo mi querida Yuriria Sierra que está presentando este libro que se llama Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Yo ya he leído la opinión de algunas, pero me gustaría que tú le explicaras a la gente qué es esto. Bueno, este libro, mi queridísimo Paco, gracias, qué milagro, qué milagro, hace como un año que no te veo, pero este libro, digo, nació en mi cabeza desde que el año pasado tuvimos claridad que iban a ser dos mujeres las que iban a contender por la presidencia de México, lo cual lo convierte en un momento histórico, pero ojo, no solo para México, que bueno, lo será porque vamos a tener presidentas y algo sabemos con grado de certeza, es que el 2 de junio, mexicanos, mexicanas, mexicanas, nos vamos a ir con una presidenta electa, pero no solo por el tema de México, es una circunstancia histórica para las democracias a nivel global, y a mí me pareció tan relevante que la democracia mexicana se convirtiera en pionera justamente en una circunstancia tan atípica como tener a dos mujeres compitiendo por la máxima magistratura de nuestro país. No ha ocurrido en ningún otro país del mundo. En segunda vuelta, en alguna democracia ya ocurrió, pero en segunda vuelta. Aquí no tenemos segunda vuelta, esto es primera y única vuelta, ¿no? Y entonces me pareció una circunstancia histórica fuera, fuera, fuera de serie que yo dije, bueno, ¿y qué opinarán todas estas mujeres que ya viste la lista? Está impresionante, está impresionante la lista. Que son mujeres, tú las conoces a la mayoría de ellas, habrás entrevistado también a muchísimas de ellas a lo largo de todos estos años, y son mujeres que además de ser destacadísimas Son fregoncísimas, todas. En todos los terrenos, porque hice, dije, bueno, pues vamos a hacer un libro, un panóptico que sea absolutamente plural, interdisciplinario, intergeneracional, intertodo, ¿no? Y tratar de reflejar en la mayoría o en, digamos, de la mayor forma posible la opinión de las mujeres mexicanas. Porque estas mujeres que escriben en Presidenta, más de 100 mujeres te escriben, es decir, las más de 100 que escribieron para este libro, 111 para ser exactas, pues son mujeres que han tenido que abrirse paso, o que hemos tenido, porque también, pues yo estoy ahí en el, en el, prologando, ¿no?, el libro, y son mujeres que han tenido o hemos tenido que abrirnos paso entre la maleza patriarcal, este, muchísimas de ellas han roto sus respectivos techos de cristal, y todas han, todas han o hemos tenido que reinventar las reglas del juego, porque definitivamente están escritas desde un código absolutamente patriarcal, en todos lados y en todas las disciplinas. Entonces, ¿qué tienen todas ellas que decirle a quién será la primera entre nosotras? Pues eso me parecía absolutamente relevante, y así nació. Me encantó primero que es un crisol precisamente de eso, de profesiones, pero también de ideas políticas, ¿eh? Correcto. De mapa político. Tienes desde Citlaly Hernández, tienes Tatiana Cloutier, tienes también del otro lado, tienes a, bueno, Gaby Cuevas, que era del otro lado, pero ella se pasó para el otro lado y se dio varias vueltas, pero tienes actrices, cantantes, periodistas, pensadoras, pintoras, directoras de orquesta, una cosa impresionante. Sí, las políticas que están en el libro, efectivamente hay las que mencionaste, y además está Altagracia Gómez Sierra, está Rosaura Ruiz, de las mujeres que están con... Cecilia Soto. Que están, Cecilia Soto. Tengo a tres candidatas, ahorita vamos a las excandidatas a la presidencia. Sí, eso está buenísimo. Pero bueno, está de un lado mujeres muy destacadas que están en el equipo de Claudia Sheinbaum y mujeres muy destacadas como Consuelo Saisar o Kenia López Rabadán que están en el equipo de Xochitl Galvez. Entonces, el tema de la paridad que es muy importante, y no nada más nosotros en medios tenemos que cumplirla, sino también la industria editorial. Pero me parecía muy importante porque una de ellas, efectivamente, Claudia o Xochitl, una de ellas, dicen las encuestas que será Claudia, será electa el próximo 2 de junio. Pero la otra ya está también en la historia. Entonces, me parecía relevantísimo que todas esas mujeres, las que están aquí y las que decididamente faltaron porque no hay libro que alcance para recoger todas las opiniones de todas las mujeres destacadas de México, y también las que no son destacadas en los códigos establecidos del éxito. Y eso seguramente lo haremos a posteriori recoger las expectativas de quienes son mujeres de a pie y que también tienen muchísima ilusión y muchísima esperanza de tener a una presidenta con A en la presidencia de la República. Oye, Yuri, me da la impresión, yo, de lo que he leído, que debo de haber leído ya el 50% del libro, que la mayoría le dedican sus palabras a Claudia. Es probable, pero en realidad me da la impresión a mí más que le dedican sus palabras a quien será la primera mujer en ejercer el poder ejecutivo en nuestro país. Independientemente de si se llama Claudia o Xochitl. Efectivamente, porque las encuestas nos han dicho durante el último año que quien tiene las mayores probabilidades de ganar el próximo 2 de junio sería Claudia. Pero efectivamente el libro, en realidad, y eso me encantó, Paco, no sé si tú ya lo pudiste ver o percibir de la misma forma que lo percibí yo, que todos los textos de entrada, ninguno es polarizante, ninguno. Todos son respetuosísimos, respetuosísimos de la posibilidad de que cualquiera de ellas pueda ser electa presidenta y no hay un solo texto que me parezca a mí fuera de lugar, ni desproporcionado, ni polarizado. Totalmente de acuerdo contigo. Lo cual me lleva a un segundo pensamiento. Esto es apenas una probadita de lo que las mujeres sí podemos hacer distinto a como lo han hecho los hombres durante siglos. Eso sí me parece que es uno de los constantes que encontré. O sea, que las mujeres a veces incluso creo que como una presión muy fuerte que tienen que demostrar que lo pueden hacer y que lo van a hacer mejor que los hombres. Es que sí lo hacemos, Paco, lo sabes. O sea, lo sabes, perdón, lo sabes. Pero no es una guerra de sexos y eso lo he dicho mucho en otras entrevistas. No es una guerra de sexos y a veces me da la impresión de que tristemente muchos, muchos pertenecientes al género masculino, muchos varones en este país, creen que se está desatando una guerra de los sexos. Hombre, no es eso, al contrario, vamos a dejar de tener deseablemente una sociedad que esté compuesta al 49 y al 51 por ciento y por fin empezaremos a concebirnos, autoconcebirnos como una sociedad al 100 por ciento. Perdón, pero eso es lo que necesitamos para ser verdaderamente un país que aproveche todas las oportunidades para el progreso, realmente para la equidad, para la disminución de las desigualdades en todos los terrenos. Yo creo que va a ser un gran momento para México y creo que las 111 mujeres de una u otra forma lo perciben, igual incluso las más escépticas. Oye, Yuri, a mí me gustaría que tú le leyeras a la gente tu prólogo, que me parece maravilloso y emocionante. Por lo menos la primera página, no nos vamos a tardar todo el programa, pero me parece emocionantísimo. No, no, tú ya lo subrayaste. No, pero léelo. Me encantará que lo leas tú. Como dirían los clásicos, o sea, tú lo pariste, entonces me encantaría que lo leyeras tú. No, pero yo preferiría que lo leyeras tú porque este es tu espacio. No, ¿qué? Con tu entonación, con cómo lo concebiste, porque salió de tus tripas. Bueno, ahí te va, hasta donde le pusiste aquí la marca. No, échatelo más para abajo porque está muy bueno. El prólogo es ella. Que seas la líder que México necesita, que seas nuestra madre, hermana, mentora, que tengas sabiduría, lucidez y templanza, pero que seas valiente, que seas guerrera, que seas audaz y que seas estratega. Una mujer que entienda el pasado y lo recupere mítica y místicamente la raíz, pero suficientemente astuta para librarte de sus maldiciones. Que seas la restauradora del presente y la arquitecta de su resiliencia. Y también la visionaria y constructora del futuro. Que seas al mismo tiempo rebelde y sanadora. Que seas mujer águila, mujer jaguar, nahual y redentora. Ellos no pueden, tú sí. Tú podrás todo lo que ellos no pudieron. Tú querrás, tendrás qué. Y tendrás con qué. Ponte la piel todopoderosa de Coatlicue, el vestido sagaz de la Malintzin. O sea, que es la Malintzin, ¿eh? El inteligente y desafiante manto de Sor Juana. El retador e irrepetible pincel de Frida Kahlo. La indómita carrillera de las Adelitas. Haz la revolución. No, mejor deshazla. No, invéntanos una nueva. Los arquetipos femeninos de México y de Occidente se nos funden y se nos confunden. Todos ellos nacidos siempre como excepción en un universo y con una narrativa casi exclusivamente masculinos. Arquetipos femeninos que han tenido que autogenerarse entre la maleza patriarcal. Los arquetipos de mujer poderosa, si bien son pocos, existen. La épica de la mujer al mando, por otro lado, es algo parecido a lo inexistente. Y de ahí partimos. México atraviesa un escenario que no solo es histórico en sí mismo, es un escenario que se antoja irrepetible en el corto plazo. Dos mujeres contienden por el cargo más alto de la jerarquía político-social, la presidencia. Por lo tanto, lo que sabemos con grado de certeza es que el 2 de junio los mexicanos iremos a dormir con la noticia de que una mujer será nuestra nueva presidenta. ¿Y qué esperamos las mujeres mexicanas de quien será la primera entre nosotras? Decidí que había que preguntárselo a ellas. ¿A quiénes sino a mujeres que han tenido que luchar y romper varios techos de cristal en sus respectivas disciplinas? ¿A quiénes sino a mujeres que han enfrentado estructuras patriarcales que no tenían todas sus puertas abiertas? ¿A quiénes sino a mujeres que han tenido que adaptar y reinventar las reglas de su propio juego? Políticas, periodistas, intelectuales, activistas, artistas, científicas, todas las generaciones, todas las posturas, todos los lentes para mirar este inédito horizonte. Y así nació el libro que tienes entre las manos. Más de 100 mujeres, brillantes todas, sobresalientes cada una de ellas en su respectivo quehacer. Nos cuentan qué es lo que esperan de quien será la primera mujer en portar la banda presidencial en México. Es hermoso el prólogo. Nos queda un minuto a mi Yuri, pero me gustaría que... ¿Cuáles fueron los que más te gustaron? A mí me gustaron muchos, los tengo ahí también separados. Me gustó Gaby Cuevas, me gustó Paola Rojas, me gustó Tatiana Cloutier. Me parece súper hermoso también lo que escribe, lo que tiene que ver con su familia, con la lucha de su propia familia. ¿Cuál te gustó a ti? A mí todo, sin excepción. Y sería injusto que dijera que uno me gustó más que otro. Me gustaron todos porque yo vi, percibí el entusiasmo de cada una de ellas para escribir. Contrarreloj, además, porque esta decisión la tomé en enero, las convoqué en enero y en enero me entregaron sus textos. Entonces, sería muy injusto de mi parte decir que alguno me gustó más que otro. Todos son extraordinarios, todos son un aporte fuera de serie. Y lo único que quisiera yo decir antes de que me despidas, porque ya me vas a despedir, Francisco Osea. Yo no, la computadora. Es que, presidenta, seas quien seas, la historia te espera. Presidenta, más de 100 mujeres te escriben, Océano, Yuriria, cierra la coordinadora. Maravilloso.